El libro gordo te enseña, el libro gordo te tiene, yo te digo contenta, hasta la tarde que viene. Ahí teníamos, el libro gordo de Petete, yo también lo tengo aquí conmigo, el libro gordo de Petete. Ay, es que hoy tenemos una sección de coleccionismo, bueno, como habrán visto, están todos mis compañeros aquí, suelen venir al final de la sección, pero hoy ya han querido venir desde el principio, como niños, como niños, especial, juguetes de los años 80, niños de los años 80. ¿Y quién nos ha traído todas estas maravillas? Marcos Calvo, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Bueno, la verdad es que ya para Marcos este programa es como su casa y nos estamos encantados de recibirle, porque cada día que viene nos trae cosas todavía más interesantes que la vez anterior, que ya es difícil. Hoy especial en los años 80. Sí, un poco rememoramos aquella época tan bonita en la que muchos vimos la infancia. Muchos fuimos niños en los años 80 y como podrán comprobar nos estamos convirtiendo en niños ahora mismo. Tenemos a Ivana con uno de aquellos juguetes míticos. Sí, el organillo, el casio. Bueno, podrías tocar. Espera, pónmelo como antes. A ver, a ver. Podrías tocar. A ver, porque esto, nada más a ver. Hay que ponerlo. Podrías hacer que te enseñaba a tocar porque te iluminaban las musicias. No, 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 que quiero tocar yo, que no, que no toque él. A ver, ahí. Ah, vale. Dejaremos de hacer la entrevista. Algún día podremos hacer la entrevista. Bueno, como estamos diciendo, hoy nos ha traído Marcos un montón de juguetes y vamos a repasar nostálgicos que estén en casa. Niños de los 80 y los que eran padres y los niños de ahora ya lo ven esto como un poco anticuado todo, ¿verdad? Pues sí, esto ni les llama la atención, vamos. Ellos con la Wii y la Nintendo tienen suficiencia. Ha cambiado todo tanto, pero esto era todo más de tocar, no botones como en la Play, pero era más de tocar, de disfrutar. Esas figuritas que yo creo que todos, algún al menos, hemos tenido. Tú nos has traído un montón. Sí, son un poco la representación de las figuritas de PVC de la época y tienes pues un poco de todo. Tienes a los diminutos, a la vice del gnomo, también tenemos a los pitufos. Fíjate, Yupi y Astraco. Yupi y Astraco, los snorkel, Mafalda y Manolito. Ahí están, es verdad. Bueno, la verdad es que hasta de té tenemos por aquí. Ahí está, de té, de los 80, Carpanta, alguna más por ahí. Y ahí adelante... Y en la fila de adelante hay unos que son muy especiales. Sí, son los muñequitos Dunkin, que se llaman, que son los que entraban en los pastelitos, en el tronquito, en el boni, en la pantera rosa. Y son muñequitos que se coleccionan y están muy cotizados. Muy cotizados. Sí, sí. Pero mucho, mucho. Sí, sí, mucho, mucho. ¿Se puede decir cuánto, alguno muy difícil? Sí, hay alguna pieza que pueda alcanzar 60 euros. 60 euros esos muñequitos. Por favor, voy a acercar la mano un momentín para que se den ustedes cuenta de lo chiquititos que son. O sea, fíjense mis dedos, este muñequito lo pequeñito que es, pues los que sean más complicados de encontrar, hasta 50 o 60 euros. ¿Y ese vale 60 euros? No, ahí no hay ninguno. Ese no, pero los hay que se cotizan un montón. Luego también teníamos esos fogos, por ejemplo. El fogo de agua. El fogo de agua. El fogo de agua Hyper, sí. La casa Hyper les fabricó los 80 y tuvieron muchísimo éxito. Teníamos que ir consiguiendo. Sí, luego había uno en forma de tubo. Este pues tenías que, según ibas dando aquí, pues tenías que ir encajando. No, con lo que me había costado. ¿Lo habías hecho tú? Había colocado los triangulitos. Los triangulitos y tenías que encajarles. ¿Y subiéndolos? En las distintas formas que te indicaba. Madre mía. Y en peluches Bea está rodeada. Bea está rodeada. Estaba Tristón. Siempre quise tener un Tristón y nunca lo tuve. Le echaron de casa y buscaba a un amiguito. Sí, sí, claro. Era la cancionera. Le han echado. No quieren. No, no, no. Pobre nana. Era una manera de educar a los niños que hay que cuidar a los animales y que tenían que adoptar perritos. Está Tristón. Hay un oso amoroso ahí que también es tremendo. Sí, un oso amoroso de Corey Beggs. Vamos a ponerle a hablar porque el osito habla. Sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ay, qué cosa más bonita. Te quiero. Ay, 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 un aplauso. Te quiero, bravo. Osito amoroso por el presidente. Yo me lo quedo. Qué cosa más bonita. Y la Ruperta, por Dios, un concurso que lo veíamos todos, grandes y pequeños. El 1, 2, 3, la Ruperta, la primera mascota que hubo. Luego por ahí abajo hay un juego. Porque los juegos también, qué divertidos. Tenemos ahí ese. El 1, 2, 3 es algo que se colecciona mucho, tanto peluches, como juegos, como figuritas. Y ese es el del antichollo, que fue una mascota que salió después de la coperta. El chollo y el antichollo. El chollo y el antichollo. El antichollo era el que ya no te llevaban nada, era el malo malísimo. Es el que sale ahí en el juego. El malo malísimo. Bueno, un parchís, vemos también siguiendo con los juegos. Parchís de los 80, sí. Tenemos un Intelet, que es el Apalabrados, que se juega tanto ahora que está de moda. ¿El Apalabrados de antes? Sí, pues ahora se juega en un tablero. Y con unas fichas, y ahora se juega con el móvil, a través de internet, y bueno. Bueno, tenemos un Magia Borrera de toda la vida. Magia Borrera de toda la vida. Hay otro clásico también. Luego tenemos el Palais, inspirado en el Monopoly. Madre mía. Fabricado por Cefa, que fabricó muchísimo juego de mesa. Ese está bastante cotizado, porque es bastante raro. Marcos, ¿y libros también hay un montón? Sí. Muy interesantes de aquella época. Tenemos los libros de los cinco. Y las pinturas. Bueno, y los estuchos de dos y tres pisos, y los que hicieron falta. Sí, toda la papelería de los 80, todo fabricado en España, no como ahora, que se fabrica en China. El libro de Alfred Hickok, los Hollister, los libros de Elige tu propia aventura. Esos eran divertidísimos. Tenías varias opciones para ir construyendo la historia. De un libro que no se leía de principio a fin, sino que ibas pasando de una página a otra. Y llegaba un momento que tenías que decidir. Qué maravilla. Es que son preciosos los de los cinco. La verdad es que tenemos un montón de cosas. Y hablando de que ahora todo se hace en China, el tristón, ¿verdad? ¿Dónde se hacía el tristón? El fabricado en Palencia. Ese perrito. Ay, que te los ahogas, Marcos. En Palencia. Se fabricaba ese peluche que tiene Bea en las manos. Este es el tristón. Este es palentino. Tristón es de Palencia. ¡Oye! Oye, Marcos, a lo mejor hay gente en casa que dice, madre mía, yo tengo esta colección, no me cabe ni en casa, no sé qué hacer con ella. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay mucha gente que todo este tipo de cosas no las valora, no sabe qué hacer con ellas, le están estorbando. Y es una pena porque acaban en la basura. Y nosotros lo que hacemos es que las recogemos, las compramos, restauramos y los ponemos y, bueno, las coleccionamos. ¿Dónde pueden ponerse en contacto? Sí, se pueden poner en contacto a través de la página web o a través del teléfono que pueden ver. Que lo tenemos ahí, lo pueden ver. Y en la página web se puede acceder al Facebook o al Twitter y ahí en el Facebook tenemos más de 1.500 seguidores. Muy activos en nuestro Facebook, también nos ponen siempre cositas y da gusto. Y yo dije, digo, ¿cómo no vamos a traer los Marcos? Y ahí la gente comenta las cosas. Porque estaba últimamente con muy ochentero y he dicho yo, vamos a traerlo. Otro mítico. El cubo de Rubens. Edu, ¿te sale? Sí, bueno. Pues hay una cara. Una cara. Una cara. Por algo se empieza. Tú no enseñes las demás. No. Solo una, venga. Bueno, mira, lo he acabado. ¿No, señor? Esto. Y ya está. Y ya está, lo tiene acabado. Está todo hecho. Es que estás enseñando la equivocada. Ahora también. Bueno, lo dejamos, lo dejamos. Me ha llamado mucho la atención también este juguete que tenías aquí. Cuéntanos un momento cómo se utiliza. Sí, esto es un juego de bolsillo de Hyper. Es, digamos, una maquinita aún de videojuegos, pero muy primitiva porque es mecánica completamente. Consistía en darle cuerda. Esta es una carrera de motos. Le dabas cuerda y cuando le dabas cuerda le dabas al stand y... Y tenías que intentar no chocar. Exactamente. Le dabas chocando. Déjate un videojuego manual. Ahí. Totalmente, ¿eh? Pero complicado. No, es que hemos jugado antes. Lo está haciendo al revés, además. Es que lo hemos jugado antes. ¿No era complicado? O sea, complicado conseguirlo, pero es que funcionaba bien. Ahí, ahí. Mira qué alta definición. ¿Qué alta definición? Toda la que permite la vista. Es un 3D en toda regla. Mira, mira, lo estoy consiguiendo ahora ya sí. ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos la vuelta entera! ¡Vamos ahí! ¡Muy bien! ¡Qué señor! ¡Qué bueno! Sí, sí. Pero no os perdáis el petete. Porque el petete... Bueno, vamos primero con... Vamos con eso. Este lo tenía yo de pequeño. Este fue el siguiente paso, claro. Me acuerdo cuando era niño yo jugaba a este. Era una Nintendo, una maquinita de doble pantalla. Esa concretamente era el Donkey Kong. Tenían que ir a nuestras cámaras que están todos diciendo... Eso lo tenía yo. Sí. Es verdad. Seguro que mucho le está dando nostalgia ahora. Y ahí hay una cinta de cassette, aparentemente, que también es otro juego. Sí, este es de Fever, de la que está Fever. Exactamente. Este era... Se contaba con una cinta. Sí. Pero lo que tenía era el juego. ¡Hala! Y con esto... ¡Qué divertido! Y movías las pizzas y ibas... ¡Pero si eso lo tenía yo también! ¡Es verdad! ¡Que sí! Había uno de Barbie. Había... Estos de la carrera espacial. Cada uno era de una cosa. ¡Qué bonitos! Y los álbumes, evidentemente, ¿verdad, Edu? Oye, con los cromos de los gremlins, este se quedó, ¿no? Sí, hay alguno que está incompleto. Pero el de Candy Candy, que le encanta, Ivana. Sí, el de Candy Candy, por favor. Está completo. Sí, este es de Fer. Este es muy bonito. Es una precisidad. ¡Qué recuerdos! Con los cromos en cartón. ¡Madre mía! Mira qué bonito, Ivana. ¡Qué bonito! Es que... ¿Y este de Caldea en Italia? Sí, sí, sí. Tenía muchísimo éxito. Yo lo veía con mi madre, mi tía, mi prima y mi hermana, todas allí a llorar porque nos encantaba esta historia. Era un auténtico culebrón. Sí, 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 totalmente, pero para todos los públicos. Esto era manga, esto era japonés. Es manga, sí, señor. ¡Qué bonito! Es precioso. Pero hablando de cromos también, lo que se siente uno, cuando de repente abrías el sobre y te entraba el que estabas esperando... Justo el que quería. ...que a ellos compraya cuatro o cinco sobres y decías, ¡no entra nunca! Y que te entrara oír... Bueno, nosotros íbamos los domingos, me imagino que aquí se adquiere también y se hace, a ir a algún sitio en el que se junta todo el mundo y vas cambiando... Aquí se hacían en Cantarranas. Era de las cosas más bonitas que había de la infancia. ¡Ay, cómo ha cambiado todo! Pero bueno, estupendo, genial, muchísimas gracias por haber venido y habernos mostrado todo esto en los años 80. Seguro que ustedes también habrán recordado viejas épocas. Pero la mamá... ¡Gracias!